Bueno, querido compañero Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, compañeros y compañeras de este Parlamento del pueblo cubano, querido compañero general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente Miguel Díaz-Canel, compañero presidente Daniel Ortega Saavedra de Nicaragua, Luis Arce de Bolivia, primeros ministros de Dominica Rubel Esquerri, de San Vicente de las Granadinas, Raúl González, de Granada, Dixon Mitchell, queridos compañeros jefes de delegación de Antiguo Bermuda, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves. Bueno, estamos precisamente, como decía Esteban Lazo, hoy conmemorando 14 de diciembre, 18 años, que en este mismo espacio, aquel año 2004, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz y nuestro amado comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, daban el paso para constituir lo que en el momento fue una alternativa al ALCA, una alternativa al neoliberalismo. 2004, era la primera década de este siglo y se levantaba una ola de cambios revolucionarios, de cambios progresistas, de cambios auténticos en nuestro continente y Cuba y Venezuela unimos nuestras dos revoluciones, unimos nuestros dos pueblos, nuestras dos capacidades para decirle a América Latina y al Caribe hay que marchar juntos, hay que construir y enlazar todas las fuerzas de un continente heroico que ha librado tantas gestas durante siglos por su igualdad, por su liberación, por su independencia, por su emancipación definitiva. 18 años pero también habría que decir que la fecha escogida para fundar aquella idea audaz de una alternativa para los pueblos de nuestra América, aquella fecha elegida era precisamente cuando se conmemoraban, se cumplían los primeros 10 años del primer encuentro, del primer abrazo entre aquellos dos gigantes, Fidel Castro Ruz y Rafael Chávez Fría aquel 14 de diciembre del año 1994. es una trayectoria que se va marcando de distintos puntos de encuentro, de impulsos, de reimpulsos que han construido una época, una épica muy valiosa para articular la idea revolucionaria, auténtica de nuestro continente y para mostrar al mundo las capacidades prácticas que tienen nuestras revoluciones. 28 años después de aquel encuentro, aquel abrazo, 18 años después de que en este mismo salón se firmara su fundación, ya el presidente de la Asamblea Nacional, compañero Esteban Lazo, hacía cuenta de los logros que en materia de educación pública, en materia de salud pública, en materia de energía, en materia de economía, ha tenido nuestra hoy Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA-TSP. Se ha demostrado que la unión debe tener un sentido práctico que puede tener un sentido para la acción conjunta y es lo que nosotros reivindicamos de manera permanente. La necesidad de que nuestro espacio, que nació como un espacio antineoliberal, anticapitalista, verdaderamente retome el impulso de los grandes proyectos que llevaron a impactar la vida no solo de nuestros pueblos, sino que llevaron a impactar la vida de millones de hombres y mujeres de los más humildes del continente latinoamericano y caribeño. Hoy estamos aquí los gobiernos y los pueblos que somos la vanguardia progresista y revolucionaria de la América Latina caribeña. Estamos aquí plantados, unidos, de pie, enteros y victoriosos estamos, victoriosos. Luego de soportar conspiraciones, agresiones, campañas internas, campañas externas. Cada uno de nuestros países, recientemente la campaña interna para desestabilizar con violencia nuestra hermana Bolivia. tenemos que reconocer el aplomo, la sabiduría, la inteligencia, la firmeza y la capacidad política del gobierno presidido por nuestro hermano Lucho Arce, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y la gran victoria que pudo obtener la victoria de la paz de Bolivia, de la Unión de Bolivia contra la conspiración de la extrema derecha con paciencia, con sabiduría, con la movilización del pueblo, neutralizándolo y derrotándolo. Recientemente también tenemos que reconocer la inmensa victoria electoral que obtuvo nuestro hermano primer ministro de Dominica Ruz Vélez Kerry en las elecciones que lo llevaron a obtener su quinta reelección a pesar de los sabotajes de las amenazas internas, de la violencia que se amenazó, del intento de sabotear el proceso electoral interno, de boicotear el proceso electoral interno. Igualmente las campañas que se hacen contra nuestra hermana Nicaragua, aquí está el valiente comandante presidente de la república de Nicaragua también victorioso de pie completo y entero. Repudiamos las campañas contra Nicaragua de una izquierda cobarde que pretende dirigirse en ejemplos que no tienen en pueblos que no tienen en su soledad pretenden exponer sus cobardías como la última pexicola del desierto. Cobarde son y cobardes se quedarán y Nicaragua seguirá su camino del Frente Sandinista de Liberación Nacional, su camino de Sandino. Las agresiones contra Cuba siempre firme, siempre lista, siempre en resistencia, dando el ejemplo al pueblo cubano en medio de dificultades, pero aquí estamos juntos, unidos y cada vez más compañero Miguel Mario Díaz Canel, compañeros primeros ministros, presidentes, cada vez más tenemos que estar unidos para la acción, para, como decía el maestro Simón Rodríguez, entreayudarnos como pueblos, poner la mano, poner el hombro y cada vez más el ALBA debe demostrar en la práctica que es una alianza para el desarrollo, que es una alianza para la paz, que es una alianza para la igualdad, para el progreso, que es una alianza de vanguardia, ¿por qué se nos atacan? Porque estamos en la vanguardia, en la vanguardia, nuestro comandante Hugo Chávez siempre nos decía, aquí está nuestro embajador Adán Chávez Frías, querido compañero, comandante Chávez siempre nos decía, para ser vanguardia hay que prepararse, porque el que está en la vanguardia es como el que está en una guerra y va de primero es el que recibe los primeros sablazos, los primeros balazos, los primeros ataques o los más cruentos, el que va adelante tiene que estar preparado no sólo para abrir camino, sino para resistir firmemente cualquier embestida de los enemigos, en este caso de los enemigos de la independencia, la soberanía y el derecho a la felicidad de nuestro pueblo. Así que nosotros vamos orgullosamente, así lo decimos, a todos los pueblos, a todos los movimientos populares de América Latina y del Caribe, lo decimos, nosotros aquí en el ALBA estamos decididos a seguir a la vanguardia, a la vanguardia de la lucha por la igualdad, por la plena felicidad de nuestros pueblos y nuestra unión cada vez más debe ser una unión para la acción, para el logro de resultados, para llevar una mejor vida a nuestro pueblo, una unión basada en principios libertadores, en principios revolucionarios, pero una unión sobre todo que tome en cuenta las necesidades de nuestro pueblo, los derechos de nuestro pueblo y las soluciones a las necesidades y derechos de nuestro pueblo. El ALBA, 18 años, pica y se extiende, va para adelante con mucha fuerza y seguirá siendo la fuerza de vanguardia moral, ideológica y política. Muchas gracias, compañero presidente Esteban Lazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!